Y es que los cuatro estelares de Santa Diabla tendrán cada uno durante una semana el mando de la cuenta oficial del Twitter de esta telenovela. ¿Quién le consigue más seguidores a la cuenta de Santa Diabla? Ah no, bueno, imagínate, ya se lo ganó Gaby porque con sus casi tres millones de seguidores... Nadie quiere perder. La que lo empezó todo fue Gaby Espino y a tan solo una semana la cuenta ya casi llega a los 20 mil seguidores. Y miren justo a lo que se dedica el travieso de Carlos Ponce durante las grabaciones. Yo tengo mi truco, que le digo a los directores sí, pero lo que pasa es que yo pongo mis escenas en el teléfono, entonces estoy aquí estudiando mi próximo parlamento. Pero que no se ponga cómodo porque la próxima semana la cuenta estará en manos de Jimena Duque. Tengo para todos los seguidores de Santa Diabla y mi Duque Family, por supuesto, nos vamos a divertir. Quiero hacer videos, tomar fotos, agarrar a todo el mundo desprevenido. Bueno, muchas cositas tengo planeadas. Alina Yanis, un nuevo día.